Agradezco que el virus no te matara. Porque yo quiero tener ese honor. No siempre tienes lo que quieres. ¡Eso es por mi padre! ¡Eso era el perro, guardián de Arias! ¡Y tú, la perra! ¡Dylan! Me preguntaba dónde te habías metido. Ríndete. Rebeca ya curó a los demás. ¿Y eso qué? Esperaba que ella lo hiciera. Pero para mí ya no es de importancia. Pronto, el mundo verá las cosas como yo. Que no existe la justicia. Que el maldito bien y el mal apestan. Al fin podré pagar por la muerte de mi amigo. Para poder sobrevivir. ¡Qué demonios! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Pagarás por haber matado a mi padre. Sí, bueno. Tu padre fue un gran idiota. ¡Gracias! Ahora ya estás con tu padre. ¡Gracias!